Música Mi nombre es María Ojeda en el año 1970 yo tenía 16 años para el 4 septiembre yo era estudiante del liceo número 6 de niña en Santiago y viví ahí el triunfo de la unidad popular nosotros teníamos un centro de alumnos que de alguna manera conformaba los distintos grupos políticos que participaban en ese tiempo desde la democracia cristiana el partido socialista nosotros como Jota de alguna manera estábamos como organizados los subgrupos entonces el SEAL organizaba por ejemplo ir a una población a arreglar una plaza ir a una población a conversar con los chiquitos para integrarlos ¿no es cierto? algún arreglo de la misma junta de vecinos de repente ayudar a levantar las medias aguas cosas así en el año 1972 las universidades a través de la Federación de Estudiantes organizan un proyecto de sistema de regadío en Cabildo donde participan jóvenes de todo Chile llegamos aproximadamente como 2.500 jóvenes a Cabildo más de lo que ellos esperaban parece y tuvimos que ubicarnos no solamente en la escuela había un campamento sino que habían 5 campamentos de jóvenes de distintos lugares nosotros estábamos en el campamento del norte donde estaba gente de Arica de Iquique de Atufagasta a las 7 y media estábamos tomando desayuno había todo un sistema de un horario para hacer las cosas entonces parábamos a las 2, 1 y media, 2 íbamos a almorzar y volvíamos de nuevo y nos llevaban unos camiones a trabajar a los distintos y ahí conocimos campo ahí fue donde comimos Madurano y Damasco yo creo que en un lugar porque el lugar era la Concagua entonces era un sector muy bueno muy bonito y una experiencia de compartir con jóvenes de todo el país con los mismos sueños con los mismos sueños con las mismas inquietudes y tú me decías recién que dejábamos de lado las cosas no, igual bailábamos igual cantábamos igual pololeábamos hacíamos todo lo que hacen los jóvenes distinto nomás de que habían horas que les dedicábamos al cambio social que queríamos para Chile